Hola a todos y bienvenidos aquí al canal. Decidí hacer este audio porque hubo muchas personas que resultaron interesadas en el libro El Estudio de China. Son personas que no han podido adquirir el libro por lo cual decidí hacer una lectura de este libro lo cual canalizaré en una lista de reproducción que iré poco a poco subiendo aquí al canal. Para los que estén interesados en esta lectura, en ir conociendo un poquito más sobre El Estudio de China, bueno les anticipo que estaré leyendo el libro. Es un libro muy muy largo, es un libro de más de 500 páginas, entonces lo haré en varias partes. Voy a comenzar destapando el libro y tenemos inmediatamente elogios para El Estudio de China. Los voy a leer. El Estudio de China brinda información de importancia fundamental que puede salvar la vida de todos los americanos que aspiran a tener una buena salud, pero implica mucho más que eso. Las revelaciones del Dr. Campbell sobre la profesión médica y sus investigaciones contribuye a que la lectura de este libro resulte fascinante y que sea un posible factor de cambio para todos nosotros en el futuro. Todos los investigadores y los profesionales de la salud del mundo deberían leerlo. Dr. Joel Fuhrman, autor de Eat to Live. Otra opinión dice aquí, está respaldado por estudios muy bien documentados, revisados por sus colegas, así como abrumadoras estadísticas. Nunca antes se había logrado postular a la dieta vegetariana como la base para una vida sana con tanto rigor. Bradley Saúl de organicathlet.com. Otro review dice, El Estudio de China es el libro más importante sobre nutrición y salud que se ha publicado en los últimos 75 años. Todo el mundo debería leerlo y debería servir de modelo para los programas de nutrición que se enseñan en las universidades. La lectura del libro es apasionante, por no decir increíble. Los estudios científicos son concluyentes. El libro traduce la integridad del Dr. Campbell y su compromiso con la verdadera educación nutricional. David Klein, editor de Living Nutrition Magazine. Otro review, El Estudio de China es un estudio colosal sobre la dieta y la tasa de mortandad por cáncer en más de 2,400 provincias chinas y los esfuerzos desmedidos por investigar su importancia y sus implicaciones para la nutrición y la salud. El Dr. Campbell y su hija y su hijo Tomás han escrito un libro importante, provocativo y vital que merece la atención de todos nosotros. Dr. Frank Rhodes, presidente emérito de 1978-1995 de la Universidad de Cornell. El Estudio de China del Dr. Colin Campbell es un libro importante que merece la pena leer. En colaboración con su hijo Tom, Colin estudia la relación entre la dieta y la enfermedad y sus conclusiones son sorprendentes. El Estudio de China es una historia que debe ser atendida. Dr. Robert Richardson, premio Nobel de física en 1996 y vicerector de investigación de la Universidad de Cornell. Otro review, El Estudio de China es una investigación de avanzada que responde a las preguntas que médicos, científicos y lectores interesados en la salud se han formulado durante muchos años. Tras laboriosas investigaciones proporcionan la respuesta a los problemas nutricionales más importantes de nuestro tiempo. ¿Cuál es la causa real del cáncer? ¿Cómo podemos vivir más? ¿Qué conseguirá revertir la epidemia de obesidad? Prescindiendo de dietas de moda basado en sólidas evidencias y redactando con claridad por una de las autoridades más respetadas en el campo de la nutrición. El Estudio de China marca el punto crucial en nuestra comprensión de la salud. Dr. Neil Bernard, presidente del Comité de Médicos para la Medicina Responsable. Todos los que trabajamos en nutrición debemos estar agradecidos al Dr. Campbell, quien es una de las grandes eminencias en el tema. Este es uno de los libros más importantes que jamás se haya escrito sobre nutrición. Leerlo puede salvarte la vida. Dr. Diane Ornish, fundador y presidente del Instituto de Investigación en Medicina Preventiva en Sausalito, California. Profesor clínico de medicina en la Unidad de California, San Francisco. Autor de Dr. Diane Ornish, program for reversing heart disease and love and survival. Otro review. El estudio de China es la prueba más convincente de que las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades muy frecuentes en el mundo occidental se pueden prevenir mediante la dieta. Es una lectura obligada para países económicamente desarrollados y también para aquellos que estén experimentando un auge económico y un cambio en el estilo de vida. Dr. Yunxi Chen, profesor titular de investigaciones, Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria, Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y bueno, aquí hay muchos más reviews. Quisiera poder decir todos los reviews que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reviews más, pero los voy a saltar porque si no, no vamos a comenzar con la literatura. Estoy dando vueltas en las páginas y vamos a empezar. Agradecimientos. Desde la idea original hasta su forma final, la preparación de este libro duró varios años, pero solo consiguió organizarlo definitivamente durante los últimos 3 meses y ello se debió a que Karen, el amor de mi vida y mi esposa durante 43 años lo hizo posible. Yo quería escribir este libro, pero ella lo deseaba aún más. Me decía que había que hacerlo por los niños del mundo. Me persuadió, me presionó y me insistió para que me concentrara en el trabajo. Leyó cada una de las palabras que contiene, tanto las que permanecen como las que fueron descartadas unas cuantas veces. Lo más importante es que Karen me sugirió que trabajara con Tom, el menor de nuestros cinco hijos. Sus dotes para la escritura, su perseverancia en la tarea de mantener la integridad del mensaje y la rapidez excepcional para familiarizarse con el tema hicieron que este proyecto fuera posible. Él mismo redactó varios capítulos del libro y reescribió varios más, logrando aclarar el mensaje que yo deseaba transmitir. El resto de nuestros hijos, Nelson y su mujer Kim, Leanne, Kate y Dan, y nuestros nietos Whitney, Colin, Stephen, Nelson y Laura no hubieran podido alentarnos más. No es posible medir su amor y su apoyo en palabras. También estoy en deuda con mi otra familia, mis alumnos sobresalientes de la universidad, los estudiantes de posgrado, los investigadores asociados al posgrado y los colegas que trabajaron en mi grupo de investigación y que fueron las perlas de mi carrera. Lamentablemente en este libro solo he podido citar un pequeño ejemplo de sus hallazgos, pero podría haber incluido muchísimos más. Muchos otros amigos, compañeros y familiares contribuyeron también de una forma extraordinaria, leyendo meticulosamente las diversas versiones del manuscrito y comentándome sus impresiones con todo detalle. En orden alfabético son Nelson Campbell, Ron Campbell, Kent Carrot, Antonia Demas, Mark Epstein, John y Marta Ferger, Kimberly Keitan, Doug Leslie, John Robbins, Paul Sontra, Glenn Jeffet. Además, recibí consejos, apoyo y la generosa ayuda de Neil Bernard, Jody Blanco, Junxi Chen, Robert Goodland, Michael Jacobson, Ted Lange, Howard Limman, Bob McCoy, John Allen, Jeff Nilsson, Sushma Palmer, Jeff Prince, Frank Rhodes, Bob Richardson y Katie Ward. Por supuesto, estoy muy agradecido con todos los que trabajan en Benbella Books, incluyendo a Glenn Jeffet, Sasha Cogway, Megan Cooklem, Laura Katkins, Leah Wilson. Por convertir un confuso documento de Word en el libro que tienes ahora en tus manos. Además, Kent Carrot agregó su profesionalidad, su comprensión y una visión clara con su valioso trabajo de edición. El corazón de esta obra es el estudio de China. Es evidente que no constituye la historia completa, pero es el punto de inflexión en el desarrollo de mis ideas. El estudio de China no hubiera sido posible sin el extraordinario liderazgo, el trabajo duro y la dedicación de Junxi Chen y Li Juniajo en Pekín, Sir Richard Petto y Julian Boreham de la Universidad de Oxford, Inglaterra y Lindia Jogman, Martin Ruth y Banu Parpia, miembros de mi propio equipo de trabajo en Cornell. El Dr. Chen dirigió a más de 200 profesionales mientras realizaban el estudio en todo el territorio chino. Sus características profesionales y personales han sido una inspiración para mí, su tipo de personalidad y forma de trabajar hacen de este mundo un lugar mejor. También quiero agradecer a los doctores Caldwell Elsestine Jr. y John McDougall y a Anne y Mary respectivamente por haber aceptado participar generosamente en este libro. Su dedicación y su coraje me resultaron inspiradores. Por supuesto, todo esto ha sido posible gracias al excepcional estímulo inicial de mis padres, Tommy y Betty Campbell, a quienes dedico este libro. Su amor y dedicación nos brindaron a mis hermanos y a mí muchas más oportunidades de las que ellos jamás soñaron. También debo agradecer a todos los colegas que han trabajado para desacreditar mis ideas y con frecuencia a mí personalmente. Ellos me han inspirado de una forma diferente. Me han obligado a preguntarme por qué existe tanta hostilidad innecesaria hacia unas ideas que deberían formar parte del debate científico. Al buscar las respuestas, he adquirido una perspectiva mucho más amplia y singular que acaso nunca hubiera llegado a considerar. Y por último, debo agradecer al público americano que al pagar sus impuestos ha financiado mi trabajo durante cuatro décadas. Espero que al transmitirles las lecciones que he aprendido pueda pagar la deuda que he contraído con ustedes. Atentamente, doctor T. Colin Campbell. Y enseguida tenemos también otro agradecimiento. Dice, además de las personas nombradas previamente, quiero dar las gracias a mis padres. Mi participación en este libro fue y aún es un regalo que me han hecho ellos y que agradeceré el resto de mi vida. No se puede escribir con palabras lo afortunado que soy por contar con unos padres que son unos maestros maravillosos y que siempre nos han respaldado y estimulado enormemente. No puedo olvidarme de Kimberly Kathan y que, con su apoyo, sus consejos, su compañía y su pasión por este proyecto, consiguió que la montaña rusa, esta gran aventura, los momentos fueran soportables y bueno, excepcionales. Atentamente, Tomás M. Campbell II. Prefacio. En su foro interno, Colin Campbell sigue siendo un niño criado en una granja del norte de Virginia. Cuando estamos juntos, inevitablemente compartimos nuestras respectivas historias de la granja. Los dos compartimos la tradición rural, ya sea esparciendo estiércol en el campo, conduciendo tractores o pastoreando el ganado. Pero desde estos orígenes, ambos emprendimos más tarde otros caminos. Mi admiración por Colin radica precisamente en los logros que ha obtenido en su profesión. Participó en el descubrimiento de una sustancia química que más adelante se denominó digoxinia y posteriormente dirigió uno de los estudios más importantes sobre la relación entre la dieta y la salud, el estudio de China. Ha sido coautor de cientos de documentos científicos, participado en numerosos paneles de expertos del gobierno y colaborado en la creación de organizaciones sobre dieta y salud, tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer o el Fondo Mundial de Investigación de Cáncer. Como científico, ha jugado un papel decisivo en el enfoque de nuestro país respecto a la dieta y la salud. A medida que he llegado a conocer a Colin permanentemente, he llegado a respetarlo por otras razones además de la larga lista de sus logros profesionales. Respeto, valor e integridad. Colin cuestiona seriamente el sistema y aunque las evidencias científicas están de su parte, ir en contra de la corriente nunca ha sido ni será fácil. Lo sé de buena fuente porque en un grupo de ganaderos decidió demandarnos a Oprah Winfrey y a mí después de que ella manifestara su intención de dejar de comer carne. He acudido a Washington, D.C. para ejercer presión a fin de mejorar las prácticas agrícolas habituales y luchar por modificar el sistema de cultivo de los alimentos en este país. He confrontado a algunos de los grupos más influyentes y mejor financiados del país y sé que no es una tarea fácil. Debido a nuestros caminos paralelos, me siento muy vinculado a la historia de Colin. Comenzamos nuestra vida en una granja aprendiendo el concepto de independencia, honestidad e integridad en pequeñas comunidades y más tarde ambos nos dedicamos a nuestras carreras. Y aunque los dos hemos cosechado éxitos profesionales, aún recuerdo el primer cheque de 7 cifras que firmé para financiar mi gigantesca operación ganadera en Montana. También hemos advertido que el sistema en el que vivimos se puede mejorar. Para desafiar el sistema que nos ha ofrecido tamaños, tamañas recompensas, es necesario contar con una voluntad de hierro y una integridad inquebrantable. Colin dispone de ambas y este libro es brillante, broche de oro para una prolongada y digna carrera. Haríamos muy bien en aprender de Colin, una persona que ha llegado a alcanzar la cima de su profesión y sin embargo ha tenido el coraje de exigir cambios llegando aún más alto. Si tienes interés en mejorar tu salud personalmente o te preocupa el maltrecho estado de la salud pública en Estados Unidos, este libro te satisfará ampliamente. Léelo despacio, asimila su información y aplícalo a tu vida. Atentamente Howard Lehman, autor de Matt Cowboy. Prólogo. Si eres como la mayoría de los norteamericanos de hoy en día, estarás rodeado de cadenas de restaurantes que sirven comida rápida y bombardeado por anuncios de comida basura. Seguramente también ves otros anuncios de programa para perder peso que afirman que puedes comer lo que quieras, no hacer ningún tipo de ejercicio y aún así adelgazar. Es más fácil encontrar una chocolatina Snickers, un Big Mac o una Coca-Cola que una manzana. Y tus hijos comen en la cafetería del colegio donde la idea que se tiene de las hortalizas es el ketchup de las hamburguesas. Acudes al médico para que te aconseje cómo mejorar tu salud y en la sala de espera encuentras una revista muy vistosa de 243 páginas titulada Family Doctor, Your Essential Guide to Health and Well-Being. Médico de la familia, tuya esencial para la salud y el bienestar. Se trata de una publicación de la Academia Americana de Médicos de Familia que se envió de forma gratuita a las consultas de los 50,000 médicos de familia de Estados Unidos en el 2004. Está llena de coloridos anuncios a página entera de McDonald's, Dr. Pepper, budín de chocolate y galletas Oreo. Empiezas a leer un artículo de National Geographic Kids, una revista publicada por la Sociedad Geográfica Nacional para lectores de seis años en adelante, esperando encontrar una lectura sana para niños. Sin embargo, sus páginas están llenas de anuncios de Twinkies, M&M's, Frosted Flakes, Fruit Loops, Hosted Cupcakes y Extreme Yellow. Esto es lo que los científicos y activistas de la Universidad de Yale que reclaman una buena nutrición denominan un entorno alimenticio tóxico. Este es el entorno en el cual vivimos la mayoría de nosotros en la actualidad. El hecho ineludible es que determinadas personas están amasando fortunas vendiendo alimentos que no son saludables. Quieren que sigas consumiendo los alimentos que vendes, a pesar de que al hacerlo engordas, agotas tu vitalidad y acordas y degradas tu vida. Desean que seas obediente, ignorante y sumiso. No quieren que te informes, que estés activo y animado. Además, están absolutamente dispuestos a invertir miles de millones de dólares al año para conseguir sus objetivos. Tú puedes consentirlo sucumbiendo a los vendedores de comida basura o puedes encontrar una relación más sana y vital entre tu cuerpo y los alimentos que ingieres. Si quieres estar rebosante de salud, permanecer delgado, tener la mente despejada, sentir tu cuerpo lleno de energía, solo necesitas un aliado. El entorno actual. Afortunadamente, tienes en tus manos a ese aliado. El Dr. Colin Campbell es un médico reconocido por su erudición, por su compromiso y entrega con la investigación y por un gran humanismo. Puedo dar fe de ello porque tengo el placer y privilegio de ser su amigo. También puedo añadir más. Es una persona de gran humildad y profundamente humana. Un hombre cuyo amor por los demás guía cada uno de sus pasos. El nuevo libro del Dr. Colin Campbell, El estudio de China, es un enorme rayo de luz en la oscuridad de nuestros tiempos que ilumina el paisaje y las realidades de la dieta y la salud tan clara y plenamente que ya nunca volverás a ser presa fácil de aquellos que se benefician de mantenerte desinformado y confuso para que confundas dócilmente los alimentos que venden. Una de las muchas cosas que aprecio este libro es que el Dr. Campbell no se limita a dar sus conclusiones. No predica con arrogancia, indicándote lo que debes y no debes comer, como si fueras un niño. Por el contrario, se comporta como un buen amigo en el que confías plenamente que ha aprendido, descubierto y hecho a lo largo de su vida mucho más de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar. Su habilidad reside en ofrecerte de una manera clara y sencilla toda la información y los datos que necesitas para saber qué sucede con la dieta y la salud de nuestros días, contribuyendo hacia que tomes tus propias decisiones. Evidentemente hace recomendaciones y sugerencias, algunas de ellas increíbles, pero siempre te revela cómo ha llegado a sus conclusiones. Lo real importante son los datos y la verdad. Su único objetivo es ayudarte a estar informado y a vivir de forma más sana posible. He leído dos veces el estudio de China y en ambas ocasiones he aprendido muchísimo. Se trata de un libro sabio e inteligente, extraordinariamente útil y muy bien escrito. El trabajo del Dr. Campbell es revolucionario por sus implicaciones y espectacular por su claridad. Si quieres desayunar con huevos y tocino y luego tomar medicamentos para bajar el colesterol, estás en todo tu derecho. Pero si realmente deseas las riendas de tu salud, lee el estudio de China y hazlo pronto. Si sigues los consejos de esta extraordinaria guía, tu cuerpo te lo agradecerá por el resto de tu vida. Atentamente, John Robbins, autor de Diet for a New American, Reclaiming Our Health and the Food Revolution. Introducción. La sed de información que tiene el público en general sobre nutrición nunca deja de sorprenderme, incluso después de dedicar toda la vida profesional a la investigación experimental en los campos de la nutrición y la salud. Los libros de dieta son eternos bestseller. Casi todas las revistas populares incluyen consejos sobre nutrición y los periódicos publican con frecuencia artículos y los programas de radio y televisión debatean constantemente el tema de la salud. Teniendo en cuenta el bombardeo de información, ¿crees que sabes lo que deberías hacer para mejorar tu salud? ¿Acaso tendrías que comprar alimentos etiquetados como orgánico para evitar exponerte a los pesticidas? ¿Son las sustancias químicas en el medio ambiente una de las causas principales del cáncer? ¿O tu salud está predeterminada por los genes heredados al nacer? ¿engordan realmente los carbohidratos? ¿Deberías prestar más atención a las grasas que ingieres o únicamente a las grasas saturadas y a las trans? ¿Qué vitaminas deberías tomar si fuera necesario? ¿Compras alimentos que están fortalecidos con fibra adicional? ¿Deberías comer pescado, y con cuánta frecuencia? ¿Tomar alimentos que incluyan soja previene las enfermedades cardiovasculares? Apuesto a que no estás demasiado segura de cuáles son las respuestas adecuadas, con cuánta frecuencia estas preguntas. Si este es el caso, no estás solo. A pesar de haber una infinidad de opiniones e información, muy pocas personas saben realmente qué deben hacer para mejorar su salud. Y no se debe a que no haya investigado el tema. Sí se ha hecho. Sabemos muchas cosas sobre los vínculos existentes entre la nutrición y la salud. Sin embargo, lo científico ha quedado enterrado debajo de un montón de información irrelevante e incluso perniciosa, ciencia basura, dietas de moda y propaganda de la industria alimentaria. Mi deseo es modificar esta situación. Quiero ofrecer un nuevo contexto para comprender la nutrición y la salud. Uno que elimine la confusión, prevenga y trate las enfermedades y te permita vivir una vida más satisfactoria. He estado en el sistema durante casi 50 años, en los más altos niveles, diseñando y dirigiendo grandes proyectos de investigación, decidiendo cuáles habrá que financiar y traduciendo grandes cantidades de investigaciones científicas en informes destinados a paneles de expertos nacionales. Tras una larga carrera dedicada a la investigación y a la toma de decisiones sobre las políticas que hay que aplicar, comprendo ahora por qué los estadounidenses se sienten tan confundidos. Como contribuyente que paga las investigaciones y las políticas sanitarias, mereces saber que muchas de las ideas más habituales que te han enseñado sobre alimentos, la salud y la enfermedad son erróneas. Las sustancias químicas sintéticas presentes en el medio ambiente y en tus alimentos, a pesar de ser problemáticas, no son la causa principal del cáncer. Los genes heredados de tus padres no son los factores más importantes para determinar si fallecerás por alguna de las 10 enfermedades más frecuentes. La esperanza de que la investigación genética llegue a encontrar curas para esas enfermedades a través de fármacos pasa por alto que hoy en día se pueden aplicar soluciones más efectivas. El control abusivo de la ingesta de cualquier nutriente como por ejemplo carbohidratos, grasas, colesterol y los ácidos grasos omega-3 no resultará en una buena salud a largo plazo. Los suplementos vitamínicos y de nutrientes no ofrecen protección a largo plazo contra las enfermedades. Los fármacos y la cirugía no curan las enfermedades que matan a la mayoría de los americanos. Probablemente tu médico desconoce lo que debes hacer para estar lo más sano posible. Lo que propongo es nada más y nada menos que redefinir todo aquello que relacionamos con la nutrición apropiada. Los sugestivos resultados de las cuatro décadas en las que he trabajado en investigación biomédica incluyendo los hallazgos de un programa de laboratorio de 27 años de duración financiado por agencias de las más reputadas demuestran que comer adecuadamente puede salvarte la vida. No voy a pedirte que confíes en mis observaciones personales como hacen algunos autores que gozan de gran popularidad. En este libro hay más de 750 referencias, en su gran mayoría fuentes principales de información, entre ellas cientos de publicaciones científicas de otros investigadores que apuntan hacia un mundo con menos cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, osteoporosis, alzheimer, piedras en los riñones y ceguera. Algunos de esos hallazgos publicados en las revistas científicas más reconocidas demuestran que el cambio en la dieta puede conseguir que los pacientes diabéticos abandonen su medicación. Las enfermedades coronarias pueden revertirse mediante meros cambios en la dieta. El cáncer de mama se relaciona con los niveles de hormonas femeninas en la sangre determinadas por alimentos ingeridos. Consumir productos lácteos puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Los antioxidantes presentes en frutas y hortalizas promueven un mejor rendimiento mental en la vejez. Los cálculos en los riñones se pueden prevenir mediante una dieta sana. La diabetes tipo 1, una de las enfermedades más devastadoras que puede sufrir un niño, está vinculada a los hábitos alimentarios infantiles. Estos hallazgos demuestran que una buena dieta es el arma más poderosa que tenemos para combatir las enfermedades. Comprender esta evidencia científica no solo es importante para mejorar la salud, sino que también profundas implicaciones para toda nuestra sociedad. Debemos saber por qué la información errónea domina nuestra sociedad y por qué estamos tan equivocados en la forma de investigar la relación entre nuestra dieta y las enfermedades, de promover la salud y de tratar las enfermedades. Desde otro punto de vista, la salud norteamericana se está deteriorando. El gasto per cápita en cuidados sanitarios es muy superior al de cualquier otra sociedad del mundo y sin embargo dos tercios de los norteamericanos tienen sobrepeso y más de 15 millones padecen diabetes, una cifra que está creciendo rápidamente. Sufrimos enfermedades cardíacas con la misma frecuencia que hace 30 años y la campaña de la guerra contra el cáncer, iniciada en la década de los 70s, ha sido un enorme fracaso. La mitad de los estadounidenses tiene problemas de salud, que requiere una receta semanal de fármacos y más de 100 millones presentan altos niveles de colesterol. Para empeorar las cosas estamos consiguiendo que nuestra juventud de enfermedades cada vez más tempranas. Un tercio de los niños de Estados Unidos tiene sobrepeso y corre el riesgo de tenerlo. Son cada vez más propensos a una forma de diabetes que antes sólo se observaba en adultos y ahora toman más fármacos que nunca. Estos problemas pueden resumirse en tres factores, desayuno, almuerzo y cena. Hace más de 40 años al inicio de mi carrera jamás hubiera adivinado que la alimentación estuviera tan estrechamente relacionada con los problemas de salud. Durante años no me preocupé demasiado en pensar cuáles alimentos eran más adecuados. Me limité a comer lo mismo que todo el mundo, lo que me decían que era bueno. Todos comemos lo que nos parece sabroso, práctico o lo que nuestros padres nos enseñaron a preferir. La mayoría de nosotros vive dentro de unos límites culturales que definen las preferencias y los hábitos alimentarios y yo hacía exactamente eso. Me crié en una granja de vacas lecheras y la leche era esencial en nuestra vida diaria. En la escuela nos enseñaron que la leche de vaca fortalecía nuestros huesos y nuestros dientes. Era el alimento más perfecto de la naturaleza. En nuestra granja producíamos la mayoría de nuestros alimentos en el huerto y las pasturas. Yo fui el primero de mi familia en ir a la universidad. Cursé estudios de pre-veterinaria en Penn State y luego asistí a la facultad de veterinaria de la Universidad de Georgia. Al año una universidad de Cornell me concedió una beca de investigación en el campo de la nutrición animal. Una de las razones por la que me trasladé fue porque me iban a pagar para ir a la universidad en lugar de ser yo quien les pagara. Allí hice una maestría. Fui el último estudiante de doctorado del profesor Clay McKay, un catedrático de Cornell quien fuera famoso por prolongar la vida de las ratas al alimentarlas en cantidades mucho menores de lo que comían usualmente. Mi tesis de doctorado en Cornell pretendía encontrar formas mejores de conseguir que los carneros y los corderos se desarrollaran más rápido. Mi intención era superar nuestra capacidad para producir proteínas animales. La piedra angular de lo que según me habían enseñado era la buena nutrición. Pretendía descubrir el modo de mejorar la salud mediante el consumo de una mayor cantidad de leche, carne y huevos. Obviamente fue a consecuencia de mi propia vida en la granja y me sentía satisfecho al creer que la dieta norteamericana era la mejor del mundo. Durante esos años de formación me topé con un tema recurrente. Supuestamente ingeríamos los alimentos adecuados, sobre todo una gran cantidad de proteínas animales de excelente calidad. Invertí la buena parte al inicio de mi carrera trabajando con dos de las sustancias químicas más tóxicas jamás descubiertas, la dioxina y la aflatoxina. Inicialmente trabajé en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, donde la tarea que me asignaron fue descifrar un rompecabezas sobre la alimentación de los pollos. En aquel momento millones de pollos morían anualmente debido a una sustancia química tóxica desconocida presente en los alimentos y yo tenía la responsabilidad de aislar dicha sustancia para determinar su estructura. Después de dos años y medio de trabajo ayudé a descubrir la dioxina, posiblemente la sustancia química más tóxica conocida. Desde entonces se ha tenido muy en cuenta esta sustancia, en particular porque formaba parte del herbicida 2,4,5-T o agente naranja, que se utilizaba en aquella época para defoliar bosques en la guerra de Vietnam. Cuando me fui del MIT para ocupar un puesto en Virginia Tech, me dediqué a coordinar la asistencia técnica de un proyecto nacional en Filipinas que trabajaba con niños malnutridos. Una parte de ese proyecto se convirtió en una investigación sobre la prevalencia inusualmente elevada de cáncer de hígado, usualmente una enfermedad de adultos entre los niños filipinos. Se pensaba que la causa de ese problema era el gran consumo de aflatoxina, una toxina producida por un tipo de moho y detectada en los cacahuates y el maíz. La aflatoxina ha sido definida como uno de los agentes cancerígenos más potentes que se conozcan. Durante 10 años, nuestro objetivo principal en Filipinas fue mitigar la malnutrición infantil de los menos favorecidos, un proyecto financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Finalmente establecimos alrededor de 110 centros educativos de autoayuda para la nutrición en todo el país. El objetivo de todos esos esfuerzos era muy simple, asegurarnos de que los niños ingirieran la mayor cantidad posible de proteínas. Se creía que gran parte de la malnutrición infantil del mundo se debía a falta de proteínas en la dieta, y en especial de proteínas de origen animal. Las universidades y los gobiernos de todo el mundo trabajaban para aliviar el déficit de proteínas de los países en vías de desarrollo. No obstante, en este proyecto descubrí un oscuro secreto. Los niños cuyas dietas tenían la mayor cantidad de proteínas eran los que tenían las más probabilidades de contraer cáncer de hígado. Y esos niños pertenecían a las familias más pudientes. Más tarde leí un informe de una investigación realizada en la India con algunos hallazgos muy relevantes que invitaban a la reflexión. Dos investigadores indios habían hecho ensayos con dos grupos de ratas. Administraban aflatoxina, sustancia cancerígena, a los animales de uno de los grupos y luego les ofrecían una dieta compuesta por un 20% de proteínas, un nivel cercano al que consumimos muchos occidentales. A los animales del segundo grupo les administraban la misma cantidad de aflatoxina, pero su dieta solo contenía un 5% de proteínas. Por increíble que parezca, los que comían una dieta con un 20% de proteínas desarrollaban cáncer de hígado, y los que consumían una dieta con un 5% de proteínas no contrarían la enfermedad. El resultado era de 100 a 0, de modo que no había ninguna duda. La nutrición frenaba los agentes cancerígenos químicos, incluso los más potentes, y controlaba el cáncer. Esta información contradicía todo lo que me habían enseñado. Afirmar que las proteínas no eran saludables era una verdadera herejía, con más razón sostener que promovían el cáncer. Fue un momento definitivo en mi carrera. Investigar un tema tan subversivo en los primeros años de mis estudios no fue una elección muy sensata. Al cuestionar las proteínas y los alimentos de origen animal, corría el riesgo de ser considerado un hereje, incluso aunque pasara la prueba y el trabajo fuera considerado como buena ciencia. No fui nunca muy proclive a acatar instrucciones por el mero hecho de hacerlo. Cuando aprendí a guiar una manada de caballos o arreglar el ganado a cazar animales, a pescar en nuestro arroyo, a trabajar en los campos, comencé a comprender la importancia del pensamiento independiente. Los problemas que se presentaban en el campo me obligaban a detenerme a pensar en lo que tenía que hacer para resolverlos. Era el aula ideal, como podría afirmar cualquier niño que vivía en una granja. Esa sensación de independencia sigue viva en mí. De manera que, enfrentando a una decisión difícil, decidí poner en marcha un exhaustivo programa de laboratorio para investigar el papel de la nutrición en especiales de las proteínas en el desarrollo del cáncer. Mis colegas y yo tuvimos mucha cautela a la hora de formular nuestras hipótesis. Fuimos rigurosos en nuestra metodología y conservadores en la interpretación de nuestros hallazgos. Decidí realizar esta investigación desde las ciencias básicas, estudiando los detalles bioquímicos del desarrollo del cáncer. Era importante comprender no sólo si las proteínas podían promover la enfermedad, sino también de qué forma. Ciñéndome escrupulosamente las reglas estrictamente científicas, conseguí estudiar un tema muy controversial sin provocar respuestas viscerales derivadas de las ideas radicales. Finalmente, las fuentes de financiación, más competitivas y mejor consideradas, principalmente el Instituto Nacional de Salud, la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, tuvieron adelante nuestro resultado. Tuvieron la generosidad, perdón, tuvieron la generosidad de financiar esta investigación durante 27 años. Más adelante, nuestros resultados fueron revisados por segunda vez antes de publicarlos con muchas de las mejores publicaciones científicas. Lo que descubrimos fue impactante. Las dietas bajas en proteínas inhibían el desarrollo del cáncer producido mediante la administración de aflatoxinas, independientemente de la cantidad de este carcinógeno que se administraba a los animales. Una vez iniciada la enfermedad, las dietas bajas en proteínas conseguían bloquear notoriamente su evolución. En otras palabras, los efectos cancerígenos de esta poderosa sustancia química se tornaban insignificantes gracias a una dieta baja en proteínas. De hecho, las proteínas de la dieta demostraron tener efectos tan potentes que podíamos promover o detener el desarrollo del cáncer por el mero hecho de modificar la cantidad de proteínas consumidas. Más aún, las administradas a los animales eran las mismas que los humanos consumen de manera habitual. Nunca empleamos niveles extraordinariamente altos, como suele ser el caso en la mayoría de los estudios sobre carcinógenos. Pero eso no es todo. También descubrimos que no todas las proteínas producían ese efecto, considerando todas las proteínas. ¿Cuál de ellas era la causa más determinante del cáncer? La caseína. La caseína, que comprende el 87% de las proteínas de la leche de vaca, favorecía todas las etapas del proceso canceroso. ¿Qué tipo de proteína no promovía el cáncer ni siquiera al ingerirla en grandes cantidades? Las proteínas seguras eran las vegetales, incluidas las del trigo y la soya. Cuando comencé a vislumbrar este panorama al principio, se convirtió en un desafío, pero más adelante hizo añicos algunas de mis más férreas convicciones. Los estudios experimentales con animales no terminaron ahí. Más adelante dirigí el estudio más completo sobre dieta, estilo de vida y enfermedad que jamás se había realizado con seres humanos en la historia de la investigación biomédica. Fue una tarea de enormes proporciones organizada de forma conjunta por la Universidad de Cornell, la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva. El periódico New York Times la denominó el gran premio de la epidemiología. Este proyecto estudió una amplia gama de enfermedades y de factores relacionados con la dieta y el estudio de vida en la China rural y más recientemente Taiwán, popularmente conocida como el estudio de China. Este proyecto encontró más de 8.000 correlaciones estadísticamente significativas entre diversos factores de la dieta y la enfermedad. El motivo por el cual este proyecto es particularmente notorio es que, de entre todas las asociaciones que demostraron ser relevantes para la dieta y la enfermedad, muchas apuntaban al mismo descubrimiento. Las personas que ingerían una mayor cantidad de alimentos de origen animal contraían las dolencias más crónicas, incluso ingestas relativamente pequeñas de alimentos de origen animal, se vinculaban a efectos adversos. Los individuos que consumían alimentos de origen vegetal eran los más sanos y menos propensos a enfermedades crónicas. Era imposible ignorar estos resultados. Desde los estudios experimentales iniciales realizados con animales para investigar los efectos de la proteína animal, hasta el extenso estudio sobre los patrones alimentarios en los seres humanos, los hallazgos demostraron ser consistentes. Las implicaciones para la salud eran notablemente diferentes según se consumieran nutrientes de origen animal o vegetal. No podía, y de hecho no lo hice, ceñirme a los hallazgos de nuestros estudios con animales ni del documental ni del monumental Estudio de China con personas, a pesar de lo impresionantes que pudieran ser. También me dediqué a conocer los descubrimientos de otros médicos e investigadores que han demostrado ser algunos de los hallazgos más emocionantes de los últimos 50 años. Dichos hallazgos que constituyen la enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad, se pueden revertir mediante una dieta sana. Otra investigación demuestra que diversos tipos de cáncer, las enfermedades autoinmunes, la salud de los huesos y los riñones, así como los trastornos cerebrales como por ejemplo la disfunción cognitiva, el Alzheimer, de la vista en la vejez están influidos por la dieta y lo más importante se han demostrado una y otra vez que la dieta es capaz de revertir o prevenir dichas dolencias en la misma dieta vegetariana y los alimentos integrales que basándome en mis investigaciones en el laboratorio y en el estudio de China, yo mismo había calificado como la dieta que favorece una salud óptima. Los hallazgos son consistentes. No obstante, a pesar del poder de la información, de la esperanza que genera y la urgente necesidad de comprender correctamente la relación entre la nutrición y la salud, las personas siguen confundidas. Tengo amigos con problemas cardíacos que se sienten abatidos y desmoralizados, resignándose a estar a merced de lo que ellos consideran una enfermedad inevitable. He hablado con mujeres tan horrorizadas por la mera idea de padecer cáncer de mama que están dispuestas a someterse a una extirpación quirúrgica de pechos e incluso los de sus hijas como si esta fuera la única forma de minimizar el riesgo. Muchas personas que conozco se dejan arrastrar por la enfermedad, el abatimiento y la confusión sin saber qué hacer para proteger su salud. Los norteamericanos están confundidos y les diré por qué. La respuesta que se aborda en la parte 4 tiene que ver con la manera en que se genera la información sobre la salud, cómo se comunica y quién controla dichas actividades, cómo he estado tanto tiempo entre bastidores allí donde se elabora la información sobre la salud. Sé qué es lo que sucede en realidad y estoy preparado para informar al mundo sobre cuáles son los errores del sistema. Las diferencias entre gobierno, industria, ciencia y medicina no están claras, como tampoco lo están las diferencias entre obtener beneficios y promover la salud. Los problemas que plantea el sistema no se manifiestan en una corrupción al estilo Hollywood. Son mucho más sutiles, pero también mucho más peligrosos. El resultado es una ingente cantidad de información errónea por la cual el consumidor promedio estadounidense paga dos veces. En primer lugar, contribuyen a que las investigaciones se lleven a cabo mediante el dinero de sus impuestos y en segundo lugar pagan cuidados sanitarios para tratarse enfermedades que se hubieran podido prevenir. El tema de este libro es una historia que comienza con mis antecedentes personales y que culmina con una nueva comprensión de la nutrición y la salud. Hace unos años organizé un nuevo curso electivo en la Universidad de Cornell del denominado Nutrición Vegetariana, que se centraba en la importancia de la dieta vegetariana para la salud. Fue el primer curso de este tipo en un campus universitario de Estados Unidos y tuvo mucho más éxito del que jamás hubiera previsto. Después de trabajar en el MIT y en el Virginia Tech y 30 años después de haber regresado con él, me encargaron la tarea de integrar los conceptos y principios de la química, la bioquímica, la fisiología y la toxicología en un curso de nivel superior sobre nutrición. Tras cuatro décadas de investigación científica, educación y toma de decisiones respecto de las políticas que han de aplicar en los niveles superiores de nuestra sociedad, ahora me siento capaz de integrar adecuadamente estas disciplinas en una historia convincente y eso es precisamente lo que he hecho en el curso que he impartido últimamente. Al final del semestre muchos de mis alumnos suelen decirme que sus vidas han mejorado. Espero contribuir a que tu vida también cambie. Gracias por ver el video.